20 pieles Y 5 gordeles Joder Listo Y ahora ponemos Ah no, claro, es que es un agachado Es una pieza que me pedirán Para hacer una armadura No Agachado para pecho ligero Y 20 piel Vale, ahora lo tengo Pues vamos a poner agachado para pecho ligero Y 20 piel Y ahora ya Gorguera ligera Vamos ya Armadura 35 Y con este condado 27 Perfecto Agachado para pecho ligero